Dividiremos. Hay muchos esquemas de división. En este esquema en el que la raya va arriba se lee 90 entre 4. Y para dividir, viendo este primer número, vemos que no es menor que el de afuera, así que podemos empezar con 9. 4 por cuánto me acerco a 9 sin pasarme? 4 por 3 se pasa, así que por 2. Y ese 2 viene acá arriba. 4 por 2 es 8. Así abajo para restar. 9 menos 8 es 1 y como ya se restó, baja el otro. Ahora para llegar a 10. 4 por 3 se pasa, así que de nuevo por 2. Así, debajo para restar de nuevo. 10 menos 8, 2. Ya no hay número que baje. Si es que ahí termina, 2 sería el residuo y 22 el cociente. Pero como vamos a continuar hasta los decimales, como no hay número que baje, se completa siempre con 0. Y como has completado con 0, de donde no había número que baje, acaba punto, decimal, o coma. Ahora, 4 por cuánto para 20? Por 5, exacto. 4 por 5, 20. Restamos y queda 0. Como ya se restó, y quedó 0, ahí termina. Entonces, la respuesta sería 22.5. Esta sería la respuesta en decimales. Y ahí termina. Gracias. 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 Gracias.